Música Principalidad, perdón, un remoso Grande cariño con mi emoción Madrecita, hija, qué maravilloso Que te da el abrigo en el corazón Cuando fuiste, hija, cubrió tu cabeza Estabas al templo por él a rezar Cuando fuiste novio, cubrió tu belleza Me quedó locuriano, siempre voy a hablar Tu remoso madre, que sirvió de cuna En el hielo sangra, como en un trigal Con el recudice, el sol y la luna Que le da mi cielo, que hagan mi cacar Música Que fue tu montaja, madre, sin palindra Música La muerte de radio en la noche llegó Música Música Yo sentí morirme al ver tu agonía El viejo rebote también quedó Música Música